Yo voy a intentar que no me gane la lana, que no la meta primero que yo, voy a intentarlo, no sé si voy a poder Entonces vamos a pasar por aquí, no, toma, bien, 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 vamos, vamos La mete primero, ¿verdad? La mete primero que yo, ¿verdad? No, sí, la mete primero, ya, la cagué ¿O no? Hola amigos y youtubers, soy Frankapox, estamos en un video de Minecraft, estamos aquí en Overcast Network chicos Y si no me equivoco, estamos aquí en el episodio 4 de Overcast Network, de esta grandísima serie de este grandísimo servidor llamado Overcast Network, como digo Y bueno, estamos aquí en la modalidad de capture, y bueno, antes que nada, les quiero decir que está, bueno, otra cosa, que estamos en el mapa de Rejo de Victory 3 Y bueno, les quería decir algo un poquito serio ahí, entre comillas, que, que bueno, básicamente Estoy subiendo mucho video diario, o sea, o sea, entre comillas, estuve creo que una semana subiendo video diario ya, la última semana Y por eso este video no lo vieron, o sea, lo vieron un día después del último video, o sea, pasó un lapso de tiempo Del último video, porque no quiero tampoco subir video todos los días, por lo que les voy a explicar ahora mismo A mi me divierte grabar, y es mi hobby, y es todo lo que sea, pero, ustedes parecen que no, no están, no están totalmente ¿Cómo se dice? No es que estén distraídos, sino que, me parece que no se dan cuenta que subo videos Entonces, ¿cómo se dice? Como subo video diario, los videos ya no tienen el mismo apoyo que antes, ¿por qué no les da tiempo a verlos? Entonces, yo creo que voy a subir un poco menos video, porque los últimos videos, la verdad, que tienen solo 10, 11 likes Cuando yo sé que ustedes pueden dar mucho más Además de que tienen 30, 40 visitas Que puedo llegar a las 300, digo, a las 200 fácilmente O a las 100, por lo menos Entonces, pues chicos, estamos aquí en Overcast Network, como digo, y eso era lo que les quería decir Estamos aquí en el servidor de EU, que hay los servidores EU y US O sea, perdón, estamos aquí en el servidor de EU, y hay dos servidores EU y US, como digo Y este es el que me da menos lag, ya que yo estoy en Latinoamérica Y bueno, acabo de terminar la partida, chicos, no pude hacer nada Pero bueno, ahora era para comentarles eso Y ahora vamos a venir a una partida, a ver qué tal nos sale Y nada, chicos, quisiera meter alguna gana en este episodio Bueno, chicos, volvemos Y estamos aquí en una modalidad, bueno, modalidad Capture Mapa Empire Y estamos aquí en, como digo, en los servidores de Overcast Me derrolla mucho Y bueno, vamos a jugar esta partida Que es la que en el anterior video me quedé jugando Mientras que terminaba de grabar, creo que era esto, sí O no, bueno, no, sí, creo que sí Bueno, y vamos a ver qué tal nos sale, ¿no? Yo quiero meter una gana en este episodio y la verdad que no está muy lleno el servidor Sí que, sí que hay un poco Si ven que no hay nubes ni nada, es porque tengo esto un poquito bajo Porque no sé qué le está pasando el PC últimamente Que no es que le está pasando porque me va bien Sino que noto igual lag, aunque me vaya a 120 FPS Entonces le bajo esto para que pueda jugar más fluido y matar más Entonces lo siento, pero yo voy a bajar un poquito esto para que no se vean las nubes Que consumen bastante Y ahora como me va más fluido, pues puedo jugar, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, vamos a saltar por aquí, vamos a poner este bloque Yo creo que si pasamos por aquí Bueno chicos, le voy a ir contando que Que bueno, últimamente estamos creciendo el doble de rápido, muchas gracias por eso Que ya entre poco viene el especial, este 750 Si ustedes no pusieron su pregunta para el especial 750, me explico Vamos a hacer un especial 750, que es preguntas y respuestas Perfecto, perfecto, le pasé por arriba, perfecto No, 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 mierda No, muy mal, eh, muy mal Igual pasé, pero muy mala, eh O sea, la hice mal bastante Pero bueno, estamos aquí en lana A ver, a ver, amigo Me dejas agarrarla, por favor A ver, me dejas, ahí, perfecto Voy a agarrar esto por aquí Voy a poner esto Me voy a comer una manzanita, a ver si puedo agarrar otra lana Para ir dejando por el camino 6 Hola, perfecto Bueno, lo que les iba contando, que vamos a hacer un especial 750 Que voy a ir subiendo preguntas y respuestas Y lo que les quería decir es que Es que, es que Lo que les quería decir, este va a salir primero que yo Voy a intentar Que no me gane la lana Que no la meta primero que yo Voy a intentarlo, no sé si voy a poder Entonces vamos a pasar por aquí No Bien, bien, bien Vamos, vamos La mete primero, ¿verdad? La mete primero que yo, ¿verdad? No Sí, la mete primero Ya, la cagué ¿O no? ¿La mete primero igual? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, por un poquito No jodas Bueno chicos, siento que estaba un poquito Como se dice, un poquito Nervioso y no estaba hablando Pero no sé, quería meter esa lana Me hacía ilusión, aunque bueno Tampoco es nada una lana Pero bueno, me gustaría haberla metido en cámara ¿No? Que casi nunca me O sea, juego muy bien Pero es cierto que cuando me pongo a grabar No consigo meter lana Vamos a tirar unos flechazos a ese No, no, no Ya estoy muerto O no Porque termina Viene un mapa Que la verdad Yo lo he jugado O sea, estas partidas son súper rápidas Lo he jugado una vez sola Y es súper confuso Porque tienes que ir No sé, es un poco raro, ¿no? Desde cuatro equipos Lo que sí está guay Que como somos pocas personas A lo mejor puedo meter alguna lana en ese mapa Así que nos vamos a volver en ese Pero nada chicos Como les iba contando Estamos haciendo el doble rápido Si ustedes no pusieron las preguntas Pueden ir a Twitter Y poner con el hashtag ElFranResponde Que lo pueden ver en un video Que les dejaré en la descripción Si me acuerdo Con el hashtag ElFranResponde ¿No? ¿No ves? Esto es un poco confuso Bueno, pueden Bueno chicos Estamos aquí en otro mapa Estamos aquí en el mapa de Fairy Talents Parecía una Un disco de esto cortado Fairy 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 Talents Bueno chicos Estamos aquí en este mapa Como digo Si no me entienden Es porque Yo últimamente No sé por qué Pero estoy hablando así Estoy hablando de una forma muy extraña Que la verdad que ni yo me entiendo a veces Entonces si ven Que hablo un poco extraño Pues es por eso Además que bueno Mi micro Como siempre digo Es un micro De estos De la calle Estos micros Que tú lo compras a 20 pesos En la feria A un loco estos Que fuma porro Y ya está Entonces pues bueno No es un micro de estos pros Pero bueno Vamos a ver Este está Full Iron Vamos a ver Que hacemos en este mapa Yo creo que Podría estar bien Porque no hay muchas personas Entre comillas Y este mapa Siempre laguea chicos Así que A ver Eso es cierto Perdón la moto Eso es cierto Este mapa siempre laguea Así que voy a bajar un poco Los chunks Sé que esta PC es buena Pero igualmente Yo quiero O sea Puedo jugar perfectamente A 50 FPS Grabando Y fluido Y todo Pero yo quisiera Igualmente Jugar Bien O sea Que yo Que yo me entienda A ver Me entienda Yo me entiendo Ustedes no me entienden Yo me entiendo Ese no lo tire yo O sea De seguro que no Pero bueno Vamos a saltar Por aquí Me salvé Estoy todo vendido A ver Este señor Este señor Que hace Hola Que hace Usted está fumando Que hace Usted fuma porro Que hace Usted tomando vira O que hace Usted tomando porro Que hace Pues nada Me acaban de matar Bueno chicos Así es la vida Dos ETC O sea Tú matas Te matan Todos Vamos a ver Perfecto Este por aquí Este pisón No lo quiero Es pisón Es pistón Fran Pistón Esto por aquí Eh Las flechas Ahí Perfecto A ver chicos La verdad No está fácil Estoy viendo ahí Están todos campeando Yo creo que no está fácil Pero bueno Hay que intentarlo Vamos a ver Bueno Una cosa Que bueno Un amigo Empezó un canal Un amigo Llamado Rickmas Empezó un canal De Minecraft O sea Un canal Bueno si En realidad De Minecraft Empezó un canal Y por ahora Está subiendo CTC O sea Tiene Ya subió Su primer video Que es de What to Tu 500 Google Si no CTC O sea Que llegó A las 500 Lanas En CTC Como yo Lo hice Con la 100 Y pues Lo grabó Y ese Fue su primer video Así que Pásense por su canal Que tiene mucho futuro La verdad chicos Si ven Que el video Tiene un poco De mala calidad Es porque Lo grabó A 360 O sea Lo renderizó A 360 Ya que no sabía Y yo ya les dije Pues el próximo video Ya será en HD Y aparte Tiene una PC Buena Y todo Así que Les recomiendo Que se den una pasada Yo se los dejaré En la descripción Así lo ayudamos Y no Y lo ayudamos En serio Me acabo de caer A la siguiente Pues nada chicos Así es la vida De Meintra Tu te caes Revives Te caes otra vez Revives Te pegan Revives Te caes Revives Y me dejo de joder Vamos a ver Lo siento chicos Si No estoy comentando Algo así Pro Pero No se que decir Sabes Yo Yo naturalmente Cuando juego CTC Lo que hago Es quedarme callado Concentrarme Y decir Vamos vamos PBB Bien 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 No mierda Me tiraron O por ejemplo Bien bien Estoy mirando Vamos a salir Bien bien No me pegan No me pegan No me pegan Pero lógicamente Cuando juego CTC No estoy así Comentando a tope Como estoy comentando ahora Así que si ven Que juego un poquito peor Si estoy distraído Como ahora Que me acabo de hacer Unas cizallas Es por eso La verdad que Ustedes piensan que no Porque Porque bueno Porque no lo saben Pero Comentar mientras que grabas No es para nada fácil Si O sea Si comentas naturalmente Por ejemplo Tampoco me sale naturalmente A veces comento naturalmente Pero es por ejemplo Sería súper aburrido Chicos Lo siento Pero si comento naturalmente Sería esto Ok Vamos a hablar 30 segundos Naturalmente A ver Perfecto Vamos a ver Bien bien Vamos Toma Uno menos Uno menos Uno menos Cáete No tengo cubo de agua No jodas Es cierto No me lo que A ver si le puedo tirar A aquel Vamos Vamos Tiro Ah No le di A ver Perfecto Yo creo que si me Le pego un golpe así Lo puedo tirar con no Para que matarlo No 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 Uff No 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 Uff Que se me tiran Bueno chicos Ahí vieron Una prueba De lo que yo O sea Lo que yo hago Cuando juego CTC Comento naturalmente Y la verdad Que no Entonces pues Bueno Vamos a ver Están súper campeando O sea Están los dos ahí Re camperos Y si nadie De mis compañeros Me ayuda Yo creo que yo Solo Rugear No voy a poder Bueno Ahí vieron una prueba De lo que yo Puedo decir Cuando estoy jugando CTC Y la verdad Que no es muy divertido Me acabo de quemar solo Típico de Fran Mientras que hay juego aquí Pues nada Me acabo de quemar solo otra vez Ah Mierda En serio En serio Me dio corazón Oh Por caída No jodas Bueno chicos Yo creo que esto Va a ir Convirtiendo por aquí Ya vieron lo que Como comento naturalmente Pues yo digo Que no quiero tampoco Comentar naturalmente Aunque si comento Así como estoy comentando ahora Pues tengo que Me tienen que salir las cosas Y yo lo que quiero comentar No es siempre lo que comento Porque te distraes Si vas a comentar algo Por ejemplo un blog O algo A lo mejor es más fácil Pero comentar un Mientras que jugas Y si quieres hacer un buen gameplay Comentar mientras que jugas No es para nada fácil chicos Por eso lo digo Porque tienes que estar Tu mente en dos O sea Diciendo lo que quieres decir Y haciendo lo que tienes que hacer Esa es una buena frase La que acabo de decir Así que nada chicos Ahora si Yo creo que esto se va a quedar Por aquí La verdad que A lo mejor Es que no sé Sabes chicos Tampoco voy a hacer el video Súper largo Por eso lo digo Espero que meter una nana Así que voy a intentar A ver que puedo hacer Así que bueno chicos A ver vamos a Vamos a intentarlo ¿No? Yo quiero meter Por lo menos una A ver si tengo una doble Algo Por aquí Pongo el agua Perfecto Pongo un bloque así A ver si subo por aquí Bueno ahora mismo Me está sentiendo un poco natural Lo comentado Se acaba de caer el vacío Me ha pasado mucho En serio Que troll Esto por aquí Venga 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 No veo nada con la obsidiana Venga 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 Que pasa la base No En serio A ver A ver ¿Por qué contra mí? En serio Que asco Me desconecto Ok no Venga Uff Ni nada Pues nada chicos Hasta aquí lo vamos a ir dejando Espero que les haya gustado este episodio La verdad que a mi me gustó bastante No me mates por favor señor Y bueno chicos La verdad que No sé No sé No estuvo mal la verdad Bueno chicos Como dije Apoyen el video si les gustó Porque la verdad Es que ayuda muchísimo Y si a ustedes Les gusta el video Pero les da pereza Poner un botón de like La verdad es que no No les gusta realmente el video Porque si les gusta un video Y quieren apoyar A que haya más videos Yo creo que tendría que darle un like Que son 5 segundos o menos Y a la gente O sea se nota bastante Ayuda mucho Algo que lo haces en 5 minutos ¿No? 5 segundos ¿No? Así que nada chicos Hasta aquí el video de hoy De Overcast Network Si quieren like Bueno Si quieren like What the fuck Denle like Si les gustó Como digo La verdad Ayuda muchísimo Comenten el video Porque si comentan el video Yo lo respondo Porque yo siempre respondo los videos ¿Te imaginas que lo llevo así Sin bloques y nada? Pero es muy OP Bueno Como digo Comenten el video Que la verdad Que ayuda mucho Porque yo lo respondo Y me encanta responder comentarios Suscríbanse Si no lo están Porque si son gente nueva Y la verdad Que les gustó el video Y quieren ver más Suscríbanse Y compartan el video Con sus amigos O con gente Si creen que el video Sea más conocido En la red Y que todos juguemos felices Y comemos Y perdices Y todo Bueno No me rollo más chicos Espero que les haya gustado Como ya dije Y nos vemos En el siguiente video chicos Chau Bueno chicos Espero que les haya gustado Le voy a dejar aquí Un clip hasta que muera De cómo rugear Sin tener nada En el inventario ¿Ok? Primero tienes que agarrar un bloque Y tienes que agarrar dos bloques ¿Por qué dos bloques? Porque uno para subir Y otro para subir Entonces aquí Tú rompes un bloque Nomás Perfecto De esta forma Y te tapan arriba Entonces tú tienes que Romper estos dos bloques De esta forma Este por aquí Este por aquí Y este por aquí Y nada chicos Espero que les haya gustado Esta forma de rugear Ahora me voy a suicidar Y bueno chicos Espero que les haya gustado Como ya dije Y nada chicos Chau Bueno chicos Espero que les haya gustado Yeah Viva la patria Yeah Woooo 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 Woooo